Efectivamente ha sido una semana muy productiva para nosotros, donde hemos tenido cargas altas, donde hemos introducido alguna información ya en cancha porque lo veníamos haciendo a través de videos, de charlas, para afrontar los partidos que jugamos, los dos últimos partidos que tuvimos. Yo creería que vamos a encontrar un equipo con un mejor funcionamiento. Es un equipo que ha tenido una capacidad de respuesta a las exigencias que estamos pidiéndoles. Positivo. Veo un grupo alegre, un grupo con ganas, un grupo que intenta hacer las cosas bien, haciendo esfuerzos importantes. Y el partido que hemos planificado me parece bien y espero que nos dé resultados.